Hola amigos de Cuba y el Mundo, yo soy Karen Caballero. Les saludo y agradezco mucho su compañía. En este episodio de entrevistos les presento una conversación con Antonio Rodiles, uno de los líderes de la resistencia interna cubana contra el régimen castrista. Rodiles cursó estudios de física en la Universidad de La Habana. Tiene dos maestrías, una en ciencias físicas y otra en matemáticas. Estudió en el Instituto de Ciencias Nucleares de México, donde fue profesor y es candidato a doctor por la Universidad Estatal de la Florida, donde también impartió clases. Después de 12 años fuera de la isla, Rodiles decide regresar a su país, Cuba, en el año 2010 para crear Estado de Sats, cuyas producciones audiovisuales han sido transmitidas por Radio y Televisión Martí y que ha devenido también en una productora independiente que documenta y analiza las violaciones de los derechos humanos que comete el castrismo. Durante el año 2013, Rodiles trabajó en la campaña Por Otra Cuba, que según sus propias palabras, buscaba exhortar a la comunidad internacional a presionar al régimen castrista a ratificar e implementar los Pactos de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Con este propósito sostuvo encuentros con distintas cancillerías europeas y el Departamento de Estado de Estados Unidos. En el año 2015 fue fundador junto a otros activistas del Foro por los Derechos y Libertades, plataforma que agrupó a líderes de la oposición dentro de la isla desde lo que él llama una postura vertical frente al castrismo. Antonio Rodiles fue organizador de la campaña Todos Marchamos, que mantuvo protestas públicas, especialmente durante el llamado Deshielo, promovido por la administración del expresidente Barack Obama. Como intelectual, Rodiles ha publicado artículos sobre la situación interna en Cuba y suele aparecer en medios de comunicación de fuera de la isla, analizando temas cubanos y de la región. Por sus actividades contrarias al régimen de La Habana, ha sufrido severas golpizas, encarcelamientos y restricciones de movimiento. En este entrevisto, Antonio Rodiles mira a los caminos de su nación en el actual contexto geopolítico. Veamos. Me hablabas de la nueva estructura que ha creado el régimen para sobrevivir. Explícame en qué consiste exactamente. Bueno, yo creo que todo este diseño, que no es más que la herencia de Raúl Castro, estaba principalmente basado en el proceso de deshielo. Ahora no tengo dudas que han tenido que reajustar. Lo interesante, o no interesante porque realmente era predecible, es que Gaesa se afinca como un supraministerio en todo lo que es el sector económico y este individuo, Marrero, que aparece como primer ministro, unido al Consejo de Ministros, van a pasar a dirigir completamente el sector económico ya no militar. De hecho, en el diseño de poder que ellos han establecido, la figura del presidente no es la que controla los planes económicos, sino eso va al Consejo de Ministros y en especial al primer ministro. Marrero se convierte en la bisagra entre este supraministerio y la economía estatal. Hay que anotar también que ellos mencionan que en este momento la apertura o permitirle más prerrogativas a la empresa estatal socialista va a ser de alguna forma la estrategia. Y yo en particular lo interpreto como una especie de revisión de aquel proceso que se había hecho en la ex Unión Soviética, que le llamaron de los directores rojos, donde individuos asociados a la nomenclatura empezaban a tener más libertades para manejar las empresas estatales. Yo creo que eso es lo que ellos están pensando. En todo este diseño estaría entonces ya el cuentapropismo en un tercer nivel, donde también los restaurantes o los mejores negocios están asociados a personas que tienen relación con el régimen. O sea, todo esto realmente crea una estructura para ese neocastrismo que les asegure mantener no solamente el control político, en el cual no han dado ninguna señal de variación, sino en la parte económica. Yo creo que esa es la visión que ellos tienen. ¿Esta nueva estructura en qué se diferencia a lo que quizás pensaron anteriormente o a lo que tenían anteriormente? Bueno, en un principio la estructura que tenía el régimen era un cacique mayor, que era Fidel Castro, desde que aparte concretaba todas las funciones y puestos y todo, era el primer ministro, era el jefe del Consejo de Estado, el comandante jefe, o sea, en él estaba todo. Después Raúl, evidentemente previendo ahora mismo ya su muerte, empieza a separar esas funciones, sobre todo para que no haya alguien que un buen día se le ocurra empezar a hacer algún tipo de proceso de reformas y no ser controlado. O sea, ¿crees que ellos están previendo ahora mismo, Raúl Castro, lo que está haciendo es prever que el régimen se mantenga incluso después de su muerte? Sin dudas, y en mi opinión, el poder sigue en la familia Castro, en Alejandro Castro Espini y su grupo cercano, pero todos ellos están tras bambalinas, o sea, ellos tienen pleno control de lo que es el aparato militar, lo que es la seguridad del Estado, que contempla inteligencia y contrainteligencia, todo esto es la parte que ellos están manejando tras bambalinas. Pero el rostro o la fachada institucional es esta de la que te mencionaba, donde sí han aparecido figuras que antes estaban en otro nivel, bueno, por cuestión de edad y de tiempo, ya tienen que pasar a jugar otras funciones un poco, yo diría, más ejecutivas, pero que realmente no gozan del poder, sino que el poder está en la familia real. Gaesa, los militares en Cuba. O sea, Gaesa ahora no solamente controla el principal sector de la economía, que es el sector que tiene que ver con el turismo, las empresas extranjeras y todo, o sea, eso ya era el rango de Gaesa, pero ahora se afinca aún más, en el sentido de que un hombre de Gaesa, que es Marrero, pasa a dirigir lo que es la economía no militar. Y hay que tomar en cuenta también que Gaesa no es supervisada por la Contraloría General de la República. O sea, esta institución que ellos crearon, o sea, no puede revisar a Gaesa, sí lo puede hacer, por supuesto, a estas nuevas empresas reformadas, que ellos llaman. ¿Quién revisa a Gaesa? Es de la familia. Ellos mismos. Es de la familia. O sea, eso lo lleva, como todo el mundo sabe, Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Y ahora Gaesa, imagínate que no solamente controla el Banco Financiero Internacional, que lo hacía ya desde hace un tiempo, sino que al Marrero ser el primer ministro, también controlan el Banco Central de Cuba. O sea, ellos son los que tienen ahora pleno control y contabilidad de cada peso que se mueve en el país. Hemos visto recientemente cómo el presidente Trump, pues, ha emitido sanciones contra Gaesa, precisamente contra militares, contra nombres y apellidos específicos. ¿Esto puede ser una forma de ellos, de alguna manera, escaparse de estas sanciones? Por supuesto, porque al reestructurar o reformar estas llamadas empresas estatales socialistas, que no están oficialmente bajo el manto militar, bueno, por ahí pudieran buscar esta evasión de las sanciones. Pero a la vez, siendo Marrero el hombre que supervisa y maneja toda esta parte de la economía, bueno, está directamente asociada a Gaesa. O sea, al final es buscar la evasión de esas sanciones, pero solamente es como una estrategia, porque al final ellos ahora sí tienen pleno control de ellos. Definitivamente las sanciones sí los afectan, ¿no? Por supuesto que las sanciones los afectan, pero hay que tener en cuenta que ellos en los últimos tiempos, al igual que en Venezuela, han buscado vías alternas. Están todos los tráficos que conocemos, toda una carretera inmensa de comercio internacional que no se supedita y no está bajo los estándares de la Organización Mundial del Comercio o los estándares internacionales. Y para ellos también cuentan con aliados como China, Rusia, Turquía, Irán. O sea, que son países que evaden estos mecanismos internacionales. Sobre este tema, ¿qué mensaje tú le enviarías al gobierno de los Estados Unidos? Las estrategias, en mi opinión, tienen que estar cerradas. Tiene que haber un proceso de sanciones, como siempre hemos pedido. Sanciones no solamente al sistema, sino también, como mencionabas, con nombre y apellidos también a individuos. Pero tiene que haber una visión clara de cómo apoyar al pueblo cubano. No solamente a la oposición, sino también a toda la sociedad civil y todos los cubanos que quieren sacarse de arriba del sistema. Y en ese sentido, menciono lo que han estado repitiendo los venezolanos, los venezolanos en muchas ocasiones, que es que ellos no pueden solo, frente a toda esta red internacional que se ha lanzado contra Venezuela. Bueno, esa misma red la tenemos nosotros en Cuba, y nosotros tampoco podemos solos y mucho menos 60 años después que ellos han atomizado completamente a la sociedad cubana y al pueblo cubano. ¿Cómo se le puede ayudar al pueblo cubano y a la sociedad civil independiente en general? Pienso que, mira, hay varios temas que considero de primera línea. Uno, la comunicación. Creo que hay que lograr rebasar y ganarle a ese aparato inmenso de propaganda y desinformación del régimen cubano. Es importante que, como ustedes, o sea, radio y TV Matisse, pueda ver en Cuba, se circule esa información. Es importante que programas que se producen al interior de la isla, como los que hacemos nosotros en Estado de SAT o otros mismos, este tipo de entrevistas y todo, puedan circular la gente, verla, la gente entender qué está pasando. Ese tema de la comunicación me parece vital. Lo otro es ayudar a que la oposición juegue como un actor político. Esta misma ayuda que se le ha dado a los venezolanos, en el mismo caso de Guaidó, que es reconocido por la comunidad internacional, que es llevado a los foros y presentados como el poder legítimo, el actor legítimo en la política venezolana, yo creo que eso tiene que pasar en el tema cubano. Y enfatizo, sobre todo, con quienes estamos dentro de la isla, que somos el blanco principal del régimen cubano. Hay una pequeña diferencia, que es una gran diferencia a la vez, entre el tema venezolano y el cubano, en el sentido que Guaidó fue electo por el pueblo, es el presidente de la asamblea. En Cuba no ha habido esa oportunidad de que haya alguien legalmente electo, obviamente porque hemos tenido un partido único durante más de 60 años y además no ha permitido la más mínima posición de oposición dentro de Cuba. Guaidó, la asamblea es la reminiscencia, lo que iba quedando de la democracia. En este momento, ahora mismo, están aplastando, esa asamblea que es legítima la están aplastando. Pero todavía quedaba, en Cuba ni siquiera eso ha habido. Pero en unos meses ya no existiría, o sea, por las vías dentro del sistema del chavismo. Lo mismo en Cuba pasa con el castrismo, el castrismo arrasó con todas las instituciones, con la estructura social. Pero en Cuba sí se conocen los actores dentro de la oposición, dentro del periodismo independiente, hay trabajo, hay camino andado, y me parece que a quienes han puesto todo su esfuerzo en llevar adelante este intento de democracia, deben ser apoyados. O sea, por supuesto no vamos a estar legitimados por un voto popular, pero sí estamos legitimados por esta lucha contra el sistema, y me parece que en ese sentido no se está prestando toda la atención a los actores al interior de la isla. ¿Qué les dices a los Estados Unidos? Que presten atención. Hay que prestar atención a las dinámicas internas que se dan, hay que prestar atención a los liderazgos, hay que prestar atención al tremendo esfuerzo que hacen periodistas independientes, y hay que poner la mayor cantidad de reflectores para que no pase lo que está pasando ahora con Quiñones, para que no pase lo que está pasando con ese matrimonio que también está preso. O sea, creo que falta esfuerzo para que en un momento determinado el pueblo cubano sienta que puede rebelarse ante ese poder, y sí va a pagar un costo, pero sí va a tener un resultado. La parte de que ha sido tan largo el proceso y el régimen siempre ha logrado mostrar que aplasta y no pasa nada, creo que tiene que terminar. ¿Crees que no ha sido suficiente? Bueno, obviamente lo has dicho. ¿No ha sido suficiente el apoyo del gobierno de los Estados Unidos? No, yo no diría solamente el gobierno de los Estados Unidos. En este mismo momento y durante siempre, el gobierno de los Estados Unidos ha sido de los mayores aliados que hemos tenido, independientemente que te digo, creo que no es suficiente, pero ha sido de los mayores aliados. Mucho peor ha sido Europa, incluso América Latina. Yo esperaría que gobiernos amigos, o por lo menos en el signo y la visión, como el de Colombia, como Brasil, de otros gobiernos de la región, presten más atención al caso cubano, a la oposición, a los presos políticos. Yo creo que hace falta realmente aunar mucho más los esfuerzos y estrategias de conjunto que, como te decía, no están ocurriendo. ¿Qué cambió después de Trump, con su nueva política exterior hacia Cuba, nuevas sanciones, mano dura? ¿Cómo hizo eso cambiar la estrategia del régimen? Bueno, recordemos que estaban construyendo planes para hacer varinas, campos de golf, estaba todo este asunto de los cruceros. O sea, ellos veían en el turismo la principal fuente de ingresos a través del turismo norteamericano y la llegada de empresas norteamericanas a la isla. El mismo caso del puente del puerto de María, era el puente para realizar el comercio de otras áreas del planeta hacia Estados Unidos, convertirlo en una especie de trampolín también. Todo eso se ha caído. Todo eso se ha caído. Y en ese sentido, creo que ellos han revaluado esto que estábamos hablando de la llamada empresa estatal socialista, algo que no habían mencionado cuando estaba el deshielo corriendo. Entonces, creo que todo este nuevo replanteamiento tiene que ver precisamente con que una vía, un canal que para ellos ya estaba seguro, bueno, se cayó. Cuando dices que los gobiernos deben, o sea, los gobiernos democráticos del mundo, en este caso específicamente Estados Unidos, deben explicar el porqué de las sanciones para que los cubanos en Cuba entiendan que las sanciones no son contra el pueblo, sino contra la dictadura. Y al pueblo lo que quieren es ayudarlo. ¿Qué quieres decir y de qué manera crees que se debería explicar mejor el porqué y la razón de ser de estas sanciones? Mira, cualquier política de sanción siempre tiene resultados colaterales, tiene acciones que perjudican a la población. Eso es imposible de evadir. En este caso, todo lo que tiene que ver con las restricciones de los viajes, envío de remesas, por supuesto que eso tiene un impacto en las personas. Pero en esa ecuación, en una estrategia amplia donde se están planteando estas sanciones, tiene que por una parte haber un discurso claro para que los cubanos que están de este lado del Estrecho de la Florida y dentro de la isla entiendan cuál es el objetivo de esa estrategia. Porque el régimen siempre pone echa a andar su maquinaria de propaganda para desvirtuar cuál es el objetivo de las sanciones, mandar un mensaje muy negativo a la población y al final vender que la oposición, tanto dentro como el exilio, no tiene absolutamente ningún interés en la familia cubana ni en la prosperidad. Algo que realmente... Que ha sido todo lo contrario. Exactamente. Algo que realmente es ridículo cuando el régimen ha sido quien ha destruido la familia cubana y la nación. En ese sentido, me parece que no le podemos regalar a ellos que prime o que tenga mayor alcance esa maquinaria de propaganda y debe haber, dentro de estas estrategias de sanciones, debe haber también asociado, desde mi perspectiva, una estrategia comunicacional que llegue no solamente acá al exilio, sino también al cubano dentro de la isla para entender de qué se trata esta visión. Esta fue nuestra charla con Antonio Rodiles, un reconocido disidente cubano fundador del proyecto Estado de Sats que promueve el pensamiento, el debate y activismo político apropiándose de las nuevas tecnologías. Un intelectual y activista de derechos humanos que desde dentro de Cuba promueve ideas y acciones en favor de la libertad. A ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo Entrevistos. Chao.